¡Suscríbete al canal! En el capítulo anterior, y sí, ahora podemos... bueno, no sé si fue en el capítulo anterior, pero en fin, la batería ya está conseguida, ¿vale? Ahora podemos poner en marcha este trasto para cambiar de zona o bien al centro de tercera energía o Edward City. Vale, creo que es por aquí. A ver, aquí, centro de tercera energía, venga. Me parece que ahora venía una especie de minijuego. Sí, de matar, como veis ahí, esos tipos marinos. Que son nuevos, por cierto. No te preocupes, voy a cuidar de esto. Estas jirafas con cuello largo. A ver. Uh, pero... Conseguir aquí la bonificación por combo... Uh, lo veo... lo veo chungo, ¿eh? Hay que ser muy rápido, tío. Muy hábil. Venga, la cabeza. Vamos a ir. Vamos, 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 que no se... Que no se metan por el lateral, que si no, nos comen, tío. Vale, 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 vale. Vamos ahí, vamos ahí. Vale, uno, uno y otro. A tomar por culo, tío. Joder. Joder. Tío. Vale, cuidado Putos pájaros, tío Que invasión Venga No, no se paréis, cabrones Joder, puta, tío Qué canalla Vale, cuidado Cuidado ahí Joder Estamos muertos ya, eh Un toque más y a la mierda, tío Cuidado, cuidado, cuidado Joder, qué locura, tío Qué locura Vale, ya está, ya está Creo que ya está, a ver Vale, joder Por poco, eh Pues sí, de pequeño juega mucho eso, la verdad A ese juego A los marcianitos En fin Combo máximo 12 Puntos 14.000 Vale, no está mal Perfecto Muy bien Pues hora de continuar, chicos Esta vez con rellena, vale A ver, creo que tenemos aquí cosas nuevas para comprar ¿Verdad? Armas Utensilios Tenemos aquí este Que por cierto Compramos con Dylan una tarjeta de platas No me equivoco Para alargar el combo Pero no sé si es también aplicable con rellena Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo A ver si es verdad que está con rellena A ver, objetos Ah, sí, mira Está aquí Vale Esta tarjeta prolonga el tiempo Que aparece combo en pantalla Genial Vale, pues pensaba yo que no, eh Esto me ha dado un poco La vida, tío Porque pensaba que no Era compatible con rellena Había que comprarlo también con ella Pero bueno Vale, tenemos aquí las dos Los dos utensilios La espada pesada Que esto supongo será Solamente equipable con Dylan, ¿no? Y el La pila eléctrica Vale Bueno Armas Pasamos aquí a la pantalla de armas Vamos a tener un montón de armas, ¿no? Tenemos Su fusil Ametralladora Lanza misiles Vaya Arma de destrucción masiva, tío Con esto vamos Los dinosaurios Los borramos de mapa, tío Pero cuesta Uy, cuesta muy caro, eh Todo esto, tío La más cercana Que podemos coger es esta 24.000 Vale Bueno, pues vamos a esperar A poder comprarla A ver, de vida ¿Cómo estamos? A ver, vida Vale, estamos al tope del inventario Vale, botiquines grandes Muy bien Pues sigamos, chicos A ver Si no me equivoco En esta parte de más Que me acuerdo perfectamente Se podría conseguir una Una cantidad de puntos de extensión Enorme, ¿no? Con los tipos que hemos matado antes Los Los tipos marinos Pues ahora Aparecían A mogollón, ¿no? Se juntaban unos cuantos Y Si logramos matarlos Sin que nos tocasen Pues Podíamos recibir fácilmente Entre 20.000 y 30.000 puntos En nada En apenas minutos, ¿no? Pero claro Había que Matarlos sin que nos toquen Y Eso ahora va a estar complicado Porque Con el lanzallamos en la pistola Va a ser difícil Lo suyo sería con el El subfusil Pero con esto Me parece a mí Que no vamos a hacer nada A ver Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Mierda, tío Joder A ver Un segundo Vamos a A ver Vamos a hacer una cosa ¿Qué os parece? Si cambiamos de zona Conseguimos los puntos Que nos quedan Para sacar el El subfusil Y ya pues Matamos aquí Más fácil A estos tipos, ¿no? Porque Realmente es una lástima Pasar por aquí Sin matar a estos tipos Y dejarnos atrás Todo el El tema de conseguir Rápidamente Los puntos de extensión, ¿no? A ver si podemos cambiar de zona Por cierto Ah, sí Vale, selva ¿Verdad? Venga Nos quedan poco Así que Un par de dinosaurios Y ya está Vamos a ver ¿Tenemos cuánto? 15.000 Bueno A ver Veamos Podemos Con Regina Supongo que Se puede abrir esta puerta Que es la que lleva El puente Aquí ya aparecían Más dinosaurios Vamos allá A ver Lo veo muy tranquilo esto Lo veo muy tranquilo Igual No sé Se han extinguido, ¿no? Ah, no Un cojón Se van a extinguir Estos Dan por saco Hasta vamos Hasta el día del juicio final, tío Joder A ver, a ver, a ver Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Corre, reina Uf Venga Venga, vamos ahí Cuidado, cuidado Vamos ahí Dispara Ahí está Combo 12 18.000 A ver Si salimos Entramos otra vez A ver Bueno, aparecen más Por aquí Combo 14 A ver 6.000 6.000 6.000 Sí, creo que ya está Ya está Perfecto Justico No sobra nada Ahora Bueno Ya veréis Como esto ahora va a merecer la pena Chicos Ya veréis En coger este alma Al menos ya podemos matar a estos tipos marinos Pues Vamos Súper rápido ¿No? Y ya si logramos Si lográis Mejor dicho Coger la ametralladora Que costaba mucho más 70.000 Pues vamos Vais a conseguir muchísimos más puntos Y muy rápido De más Pero en fin Nosotros Vamos a panearnos De momento De momento Con el El subfusil Y ya está Aunque seguramente Antes de acabar el capítulo Nos va a dar Incluso más tiempo Para Lo que es comprar también La La metralleta ¿No? La metralladora Pero bueno No sé Ya se verá A ver Arma Subfusil A dos manos Venga Ataque 20 Velocidad 90 Y alcance No sé cuánto tiene No me da tiempo verlo Hostia puta A ver 20, 90 Y 80 Vale Mil balas Joder Mil balas Tío tiene esto Vaya Vaya locura Tío de arma Bueno Pues venga A seguir Ahora sí A ver Venga Aparecer Vale Combo 2 Un poco más rápido Si os fijáis Nos matamos Un poco más rápido Combo 3 Y combo 4 Venga Vamos a ir Estupendo Mola Mola eh Diferencia Absoluta Tío Encima Con la cantidad De balas Que tenemos Vamos Caen como moscas Tío Vamos 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 que no se acabe el combo Vamos 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 Aquí se acaba Aquí se acaba Vamos 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 Regina Por los pelos Madre mía Madre mía que pasada Tío Que pasada Me encanta Tío Me encanta Hemos recuperado Hemos recuperado ya Un montón de puntos Fijaros 21.000 Con el lanzallamas Todavía es Vamos Estaríamos ahí Muertos del asco Quieto 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 Casi me come Tío El hijo de puta Venga Combo 7 Vamos Ahí Vale Vale Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Corre 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 La puta Tío Vale me da, corre vale, vale, puf, aquí lo veo chungo eh, me veo difícil cruzar sin que nos toquen, a ver, más puntos, otros 10.000 más, vale, 18.000 tenemos ya casi cuánto, 40.000, ¿no? a ver sí nos quedan pocas balas pues, ¿qué os parece si vamos a recargar, chicos? este capítulo yo creo que se va a ser destinado más bien a conseguir puntos, ¿no? porque avanzar, lo que se dice avanzar, llevamos casi 10 minutos y no hemos avanzado nada, pero bueno en fin todo sea por mejorar el juego de aquí en adelante vale, a ver, no está para matar unos cuantos más, venga es que lo que me encanta encima es que según sales y entras otra vez aparecen, tío es acojonante, ¿no? 70 balas, venga bueno, suficiente ya a ver cambiamos ¿cuántos nos dan? otros bueno, 4.000 esta vez vale 12.000 en total nos hemos sacado muy bien bueno, 8.000, sí contando con la bonificación perfecto bueno, pues ya veis, ¿no? como va el tema de conseguir puntos, chicos no sé si más adelante también habrán trucos iguales que este ¿no? para conseguir más y más puntos pero en fin yo creo que sí, este era el mejor método aquí no sé si me tiraba yo bastante tiempo en conseguir puntos suficiente incluso para comprar todas las armas, ¿eh? no solamente esta esta y los utensilios sino también el lanzamisiles, ¿no? que era brutal este arma, ¿no? este ya siquiera vamos de un tiro los matábamos a todos pero en fin a ver cargar ¿cuánto nos cuesta? bueno, cuesta muy poco cuesta muy poco muy bien pues venga a seguir matando vamos de casa a ver vamos de casa Cuidado, Regina Cuidado, mátalo Mierda, tío Joder, qué cabrón No, demostático no ¿Qué cojones hago, tío? A ver, nada Ahora no compensa porque no hay modificación Así que A ver, voy a colocarme bien esto El casco, los auriculares Porque se me están cayendo del calor que hace aquí, tío Tengo las orejas empapadas, tío En sudor, eh, qué asco Puto calor, tío Bien, pues ahora que por fin tenemos la posibilidad De sacar este arma, vamos a dejar de lado el lanzamisiles Chicos, vale Vosotros, no sé, si queréis con este arma Recién comprada, pues conseguir más puntos Que vais a ver que se van a conseguir muchísimo más rápido, vale Pues, eh, no sé, vosotros Eh, sacar este arma si queréis Pero bueno, ya os aconsejo que con este arma, pues Vais a A tiraros bastante tiempo Eh, antes de comprar esta, vale Porque es muy buena, la verdad A pesar de que, por cierto Tiene muy pocas balas A comparación de la metralleta Que son, a ver Son 300, como veis Y la metralleta son 1000, pero Es bastante más potente, ¿no? A ver un momento Esta tiene cuánto de ataque 60 60, 90 de velocidad Y 40 de alcance, vale Y esta, a ver 20, tío No le llega, vamos Y a la suela, tío, este arma Tiene más alcance Eso sí que la otra, pero De ataque, pues Mucho menos Con lo cual Como ya digo, pues Con este arma seguramente ya Acabaremos el capítulo Y no sé si nos va a tiempo Antes de cortar, pues Coger el lanzamisiles, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar Y ya está Que si no Nos tiramos aquí Las uvas, tío, ¿no? Matando Jirafas acuáticas de estas A ver Vamos a ver si aparecen Ni aparecen, tío Es que ni aparecen Fijaros, se cagan, tío Están cagados, tío Con este arma No aparecen, tío Es que es curioso, ¿eh? Que no aparezcan ahora, tío Hostias Bueno A ver si Si salen aquí Es que creo que si matamos A muchos Entre cambio de pantalla Y tal, pues Ya dejan de salir Pero bueno, sí Aquí se salen, vale Venga Mirad Combo 2 Joder, tío Como Mira cómo mata esto, tío Por el amor de Dios Joder Qué puta locura de arma, tío Es que mirad Mirad cómo caen, ¿eh? Es que si no lo veo no lo creo, tío Madre mía Regina, ahora mismo Debe estar pensando Soy la puta ama con este arma Joder Madre de mi vida, tío Qué locura Vale, se han cansado de aparecer Corre, corre, corre Vale Venga, llegamos al combo 20 A ver Vamos a ver Ya no salen más Joder Bueno Suficiente, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esto? Este arma, este juguete La hostia, tío La hostia 27.000 Vale Nada, ¿eh? En un minuto apenas, tío En un puto minuto Joder A ver, aquí salen más, creo Ah, mira Salen pájaros Mirad cómo caen, tío Cómo caen Cómo caen al agua Cómo caen, tío Qué guapo A ver Mierda, tío Vamos, muérete Capullo Otro que me da Joder, la madre que me parió Vamos, Regina Vamos, vamos A ver Vámonos de aquí Que si ya No hay bonificación por combo Deja de darme, capullo No toques ¿Por qué tocas? Vamos, sal A ver Tente, coña, puntas Regina Vamos Nuestra es para gastar balas A ver, un momento Este camión tenía algo Me acuerdo perfectamente Sí El siguiente archivo de dinosaurio Que son, a ver Estos mismos Precisamente, ¿no? Estos pájaros voladores Tan maravillosos Significado Con alas Y desdentado Eugintu Tres metros Envergadura Seis metros Joder Bueno A ver Vámonos de aquí Chando Estas Venga, vamos a Ya continuar Aquí hay algo A ver, un momento Me dejan estos pájaros Cabrones Papeles de soldado A ver ¿Qué papeles? Tiene este ¿Qué dice? Vamos a ver Algún tipo de documento Importante Que nos ofrezca A ver, ¿esto qué es? Sí, esto es Esto es el manantial, ¿no? De la selva A ver Ah, quizás esto tiene algo que ver con el La tarjeta que cogimos, ¿no? ¿Os acordáis? Porque la imagen es exactamente el mismo lugar En la selva, ¿no? Quizás sí, está esto Destinado a encontrar esta Una pista, ¿no? Es como una pista para Buscar esa Esa tarjeta Porque de hecho ahora, si no me equivoco Hay que usarla aquí En una puerta A ver No, a ver ¿Cómo cojones voy a curarme con una tarjeta? ¿Cómo me voy a curar con una tarjeta? Que me explique alguien A ver Vamos, vamos, vamos Abre la puerta Abre Ahí está, vale Muy bien Ah, mira Otra vez esto Otra vez esto Hola, amigos A ver ¿Esto qué es? Una caja Una caja para colocar Herramientas pequeñas De reparación Necesitas una llave para abrirla Nada No hay llave A ver No Bueno Fijaos Cuatro balas contadas, tío Cuatro balas contadas Y caen La hostia, tío Diez mil Vale Muy bien Esto creo que ya está una segura A ver ¿Cuántos puntos tenemos? Cincuanta mil Bueno Vamos a recargar este arma Compramos algo más Quizás No sé Si sacamos ahora Los utensilios que había La pila mejorada Y la otra A ver El machete de Dylan A ver Bueno, lo primero esto A ver Cargar Venga O si no, mira Mejor aún Si no Metemos más munición A este arma A ver un momento ¿Qué opciones podemos sacar? A ver Cartucho Doscientas balas Seis mil Vale, venga Con quinientas Suficiente Muy bien Utensilios A ver Es que no sé Yo es que Estos utensilios Apenas le di yo uso ¿No? De hecho no sé si los compré Sinceramente Esta pila aumenta La potencia De la turdior de Regina Pero claro Este arma es solamente Para abrir puertas Electrónicas Con lo cual Por mucha más potencia Que tenga Pues No va a servir de mucho ¿No? Si o si la puerta Se va a abrir Así que Nada Y el machete de Dylan Pues yo creo que igual Tampoco Bueno A ver Vamos a pillar más vida Ahora aquí Tenemos aquí Puntos a saco Pues Venga Pillamos y guardamos A ver He visto antes Una llave ahí Encima del De la mesa Vamos a ver Sí Aquí está Mira Esta es Llave de caja Ah mira La llave de la caja Es la de antes Que hemos dejado atrás Vale vale Pues vamos a por ella A ver que hay A ver por aquí ¿Se puede entrar? Sí se puede entrar Sí Patio de centro De tercera energía Patio centro De tercera energía Nada A ver La vuelta Vamos a ver Bien Aquí hay algo Esto que es Informe sobre mecánicos Mañana por la tarde Van a venir Dos mecánicos Del War City A este edificio Toca hacer revisión Anual de mantenimiento Del reactor De tercera energía En el instante Tal tal Bla 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 A ver Si no dice pistas Ni códigos Ni nada Por el estilo Pues va a ser que va a leer El documento El tato Venga Aquí otra puerta No responde Para usar este ascensor Necesita manipular El panel de control Que se encuentra junto a él A ver Para manipularlo Hace falta Joder Una tarjeta Pues dímelo directamente Coño Joder Hostia puta Bueno Pues venga A abrir la caja La cajita mágica A ver quien tiene Vamos allá A ver Cajita ¿Qué tienes? Vamos a ver Igual esta caja Es un huevo kinder ¿No? A ver que esconde esta caja Vamos a ver Igual esconde una bomba O algo Un documento Vale ¿Qué es esto? Un código Vale Esto si es importante Código 4015 Vale Documento breve Documento sencillo De leer Y nos ofrece Un código Muy bien Los demás documentos Tienen que ser Como este Tío Sencillitos Breves Que nos den Información útil No tanta mierda No tanta mierda No tanta mierda Venga, tío Joder Estos aparecen cada pisada, tío Que digamos Joder A ver Vale, pero que cojones hago yo Ah, quizás es por la otra puerta que hemos entrado antes, ¿no? A ver, un momento, espérate Vamos a investigar esto Porque me suena que por aquí encima había otro archivo de dinosaurio Me parece Antes de seguir, pues vamos a Comprobar si es cierto o no Vamos a ver A ver, por ahí no hay nada Por aquí, mira, aquí está Debajo de la mesa Debajo de la puta mesa está Vale Mosasaurio Hostia, este dicho es nuevo Mosasaurio Un lagarto, tío Lagarto del río Mosa Longitud 6 metros Altura 0,8 metros Longitud 6 metros Supongo que este monstruo será acuático Del río Mosa Sí, es acuático Este bicho tan raro Vale Bueno Tal, tal Bla, bla, bla Venga, sí Muy bien No me interesa aquí leer La Wikipedia Del bicho este Vamos a ver Vamos a entrar aquí A ver Igual que antes Vamos a despeccionar esto A ver que sacamos Hay bichos por la costa Ah, sí, mira Los pajarracos estos, tío Del demonio Joder, como caen, tío La madre que me parió Este que tiene Este tiene algo seguro Una tarjeta Mira La tarjeta del mecánico Aquí, a ver En la caja de herramientas Que guardas Mada mierda, tío Joder Has muerto con la caja de herramientas, tío Qué triste Qué muerto más triste, tío Bueno Más bonificación Perfecto 10.000 Joder Nos estamos haciendo de oro, chicos, eh 80.000, tío Madre de mi vida Oh my god Qué locura Bueno Ya me diréis Si compensa o no compensa Este arma, ¿no? En definitiva Vamos La hostia Bueno, a ver Vamos a ¿Era esta puerta O no era esta puerta? A ver Sí, esta es Vale Introduce el código de seguridad En el código Hostia puta ¿Cuál era, tío? 40.16, creo A ver No, 40.16 no Porque no está el 6 40.16, un cojón y medio A ver, un momento Espérate Que ya no me acuerdo Vamos a ver Sí, código incorrecto Ya lo sé A ver ¿Cuál era, tío? El documento Joder A ver, vamos a ver Este ¿Verdad? 40.15 Vale Por un número, tío Por un puto número A ver 40.15 No No Cancela A ver ¿Qué coño hago, tío? Vamos a ver Ahora Vale Muy bien Se ha abierto Perfecto Bueno Vamos a guardar Chicos Y vamos a cortar aquí ¿No? Porque ya el capítulo Pues Sinceramente Apenas hemos avanzado Es cierto ¿No? Pero Como Ahora viene otra zona Diferente A esta Venía en la zona De agua Si no me equivoco Y ya manejamos a Regina Pues en otro Aspecto diferente Pues No sé Vamos a dejar eso Para el siguiente capítulo Chicos Así que Bueno, ya sabéis En este momento Es Perfecto Ya lo habéis comprobado No es que lo diga yo Para sacar más puntos ¿No? De extinción Con estas dos armas La metralleta El subfusil Si compráis directamente La metralleta Tenéis puntos suficientes Pues Compradla antes ¿No? En lugar del subfusil Pero bueno Ya veis que merece Bastante la pena Sacar este arma ¿Vale? Así que Sin más Me despido chicos Un saludo para todos Ya sabéis Ante cualquier duda Tenéis en la descripción Redes sociales Twitter Facebook Y demás ¿Vale? Así que Estoy como siempre Atento a lo que me decís Tanto en Twitter Como en Youtube Comentarios y demás ¿Vale? Así que Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos Chicas Y hasta la próxima Gracias 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 Gracias